No sé qué decir en realidad. Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos juramos, como equipo, o nos desmoronamos. Estamos jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada, pulgada a pulgada, pulgada a pulgada, pulgada a pulgada, pulgada a pulgada. Cuarenta años de derrotas y victorias entre daños, brota rozando la gloria. Hemos pasado por Europa, una liga, una copa del rey. Una afición amiga, en cada partido nos dejamos la voz. Ruido en las gradas del Nou Kung Ghost. Som y Manresa es el grito campeón. Esto pesa, pisa, cancha, competición. La revelación de salvar con la verdad. Ni la anchala siempre con deportividad. Oye man, yo y Yaselin junto a Farrar la viña hacen piña con el gran. O liberarte a Gaidon Charramsdel, Adam Hanga subiendo siempre el puto nivel. Jaugurpa, Suna, Ramsus, Larsen, tienen visión de juego como Alexander Yanev. Aquí Joan Pardina desde la cocina, mira a Troy Debris de tres. Desde la esquina todo el mundo alucina. Javi Rodríguez con 33 Bs y sigue en pie junto a Alex Hernández. Y por último, Johan Cody, abran los ojos, se escojan a Siento que juegan los de rojo. Grandes como Ibaka y Chechi Creu, sentadito en mi butaca. Manresa versus cualquier otro rival. Un partido sin final, ganar es nuestro objetivo al terminar. Cada pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso, pienso, he cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He, he despilfarrado todo mi dinero. ¿Podéis creerlo? He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de vulgaras. Gracias. Gracias.